bienvenidos dragones de mi reino hoy os traigo otro vídeo de ART 2 si estamos con ART 2 porque ha salido otra noticia más y es sobre la lista de videojuegos para xbox para este 2023 así que gente quedaos aquí para saber en qué fecha va a salir exactamente ART 2 así que gente vamos allá con el vídeo de hoy dracarys y qué pasa gente buscas pagar menos en tus juegos más de mil personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos en eneva descarga su app o entra en la web disponible en españa y latinoamérica compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción y bien gente vamos a leer la noticia que ha puesto los de xbox y vamos a ver la que viene siendo esa lista de videojuegos para este año así que vamos allá el pasado 2022 ha sido un año de lanzamiento de videojuegos un tanto decepcionante en cuanto a exclusivos de xbox se refiere las cosas como son sin embargo afrontamos este 2023 con grandes esperanzas e ilusiones y ya tenemos algunos círculos rojos marcados en el calendario de este año esto es gracias a títulos como forza motorsport red fall o starfield que deberían hacer de 2023 un gran año para el xbox y game pass a ellos les acompañe a los lanzamientos de otras editoras como por ejemplo diablo 4 hogar legacy star wars y edith su voz el chelic o su vivo o street fighter 6 entre otros vale bien para que no os perdáis nada os presentamos a nuestro calendario de lanzamientos de juegos para xbox en 2023 y os recomendamos seguir y marcar este artículo como favorito ya que estará en constante actualización según se anuncie nuevos lanzamientos y se confirme fechas o haya cambios en ellas bien aquí está la que viene siendo pues los lanzamientos de enero vale en enero no está ardos vale y bien para xbox están estos dos juegos vale que están weird de carácter es hechidos es silent town dragon ball z kakaroth actualización de next gen y bueno no creo que vaya a decir todos porque si no me tiro aquí tres horas diciendo los juegos que hay vale bien vamos allá vamos a ir al mes de febrero y tampoco la que viene siendo me de febrero tampoco está ardos vale ardos tampoco está para el mes de febrero vale el que sí que sale ese juego al legacy que tengo ganas de jugar pasa que ya está hasta abrir abrir en prestación 4 no sale el juego al legacy bien por aquí marzo tampoco sale el mes de mi cumpleaños no sale pero si sale el 24 remy que este es un juegazo ese también me lo quiero más que nada luego abril tampoco tampoco está lo que viene siendo el ardos pero si sale el juego al legacy para xbox y la one y prestación 4 para mayo tampoco está lanzamiento aquí para junio decían que era para junio pero tampoco está y ya a partir de junio ya son fechas por confirmar ardos no está en la lista de lanzamientos todavía porque no hay fecha exacta hasta que no la diga wilker no estará la fecha pero puede hacer a partir de junio para adelante vale así que veremos a ver si sale lo que viene siendo para de esto no para para junio porque aquí haréis de sin fecha confirmada vale que está el el fight forever hacer has hecho un país 4 acá ar a la web 2 al estar de sin amnesia de búnker y riders art 2 que está para xbox xs y xbox one dice que va a salir para xbox one en serio para xbox one ardos a ver si al final si habrá para next para origin ardos porque madre mía porque aquí dice que está para xbox one y para que vea con aumento dejo aquí una imagen diciendo que bueno que ardos va a salir para xbox one también veremos a ver lo que dice los de wilker porque la verdad me parece muy muy raro que también salga para xbox one lo que viene siendo el ardos así que tendremos que ver si al final sale para también para origin veremos a ver si los de wilker han cambiado de parecer y quieren hacerlo también en la xbox one veremos a ver aunque yo no lo creo que salga para también para xbox one o sea esto es algo que no se ha confirmado todavía de fecha pero de consola si se ha confirmado ya que para sería para next gen solamente ardos así que veremos a ver cuando hable wilker cuando veamos gameplay y demás veremos a ver lo que dicen porque me parece muy muy raro que ahora digan que también para xbox one veremos a ver porque ya sabéis que ahora muchos juegos que salen para next gen también lo están haciendo por origin porque mucha gente no se puede comprar las nuevas consolas ya sea del país que sea no voy a meter solamente latinoamérica porque también en españa hay gente que no tiene la nueva generación que no se la puede comprar ni permitir pero me parece muy muy extraño que también digan que se vaya a salir para xbox one vale porque esto es una página oficial de xbox veremos a ver qué es lo que pasa vale o sea os iré informando si al final sale o no porque me parece muy muy extraño que bueno que vaya a salir para origin así que gente dejad los comentarios que pensáis si saldrá para al final lo llenar 2 o no veremos a ver si no pues nada veremos a ver así que nada os dejo activar por aquí gente si os ha gustado dejadme gusta favoritos suscribiros para más gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao y 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 Gracias por ver el video.